Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Antes de empezar este video, quiero agradecerle a todos, a todos por todo el apoyo que me están dando. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Canción favorita. Me llamo de vez en cuando, ¿cómo es que estoy haciendo y qué me está faltando? ¿Qué? Canción que te pone a bailar. Canción que te pone a bailar. Canción con la que me identifico. Canción que tiene súper, súper, súper pegada. Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte. ¿Para qué? ¿Para qué me obligaste a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante. Si no ibas a amarme. Canción que te gusta cantar. Canción que te gusta cantar. Canción que te gusta cantar. Canción que antes amabas y las escuchabas mucho. Mucho, mucho, mucho. Canción que te gusta cantar. Canción que te gusta cantar. ¿Qué? 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 Canción que puedes escuchar muchas, 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 muchas veces. Enfrente a la competencia. Canción que me tiene en mis feelings. Canción que te gusta cantar. Este es el final del video. Espero que les haya gustado. Yo me divertí muchísimo. Cantándoles a ustedes. Bueno, no cantándoles ya que no me sabía las letras Pero les compartí mis 10 canciones También le quiero mandar muchas saludos a Litsy Varela Les mando muchos besos, muchos abrazos Nos vemos en el próximo video